Hola, soy Álvaro Cerolo, fisioterapeuta del turopeo de golf y bueno vamos a hacer una serie de vídeos donde explicaremos un poquito en qué consiste esto de la fisioterapia en el mundo del golf, la preparación física, cómo ayudar a prevenir lesiones, hablar un poquito de las lesiones más comunes que tenemos en el mundo del golf. Bueno, pues en este primer programa vamos a hablar un poquito del calentamiento y claro aquí todo el mundo habla de calentamiento pero realmente por qué es importante calentar y yo siempre pongo un mismo ejemplo, os habéis imaginado a Cristiano Ronaldo o a Messi salir de frío desde el banquillo y tirar un penalti, pues no, porque claramente tienen muchas posibilidades de romperse, entonces qué es lo que conseguimos con un calentamiento, en el calentamiento lo que conseguimos es calentar las estructuras, que el músculo se vaya calentando de tal manera que se vuelva un poquito más elástico y claro al volverse el músculo más elástico previene que pueda haber pequeñas lesiones, pequeñas roturitas y bueno, fundamentalmente por eso y también a nivel de articular lo que hacemos es que en el calentamiento vamos movilizando las articulaciones que vamos a utilizar en el mundo del golf, en el swing de golf, de tal manera que le vamos a dar una movilidad y vamos a calentar un poquito, vamos a lubricar esa articulación. Así que bueno, después de este vídeo os enseñaremos a ir calentando poquito a poco. Gracias.